Le dieron el empate a México, Álvarez le va a pegar el piquetito, ese es el final del mundo. Interés individual al del grupo, por eso a mí no me gusta, pero bueno, ya lo falló y viene Madsen de Holanda para meter el disparo. Allá viene Madsen con el tiro, lo metió Yolanda. Los 11 pasos, la gente sigue esperanzada y sigue creyendo desde la tribuna, atención, Santiago Muñoz, desde los 11 pasos, contra Ratsi, el número 9 de la selección mexicana, Santi Muñoz, a pegarle, Santi le pegó, el méxico gol. Un lugar perfilado, toma vuelo, ya silbó el árbitro, Un lugar toma aire, mete el tiro, casi, lo tocó García. Noventáneamente el marcador, Gómez desde los 11 pasos le pegó, golazo, 2 a 2 noventáneamente. Bajos, silba el árbitro, viene Tapone, lo detuvo García, lo detuvo García y el equipo mexicano. Raúl en el anterior y ahora acompañado de una mala que pusió el estadounidro aprovecha García para... 11 pasos, Pichuto, le va a pegar a Puerta, por primera vez en la tarde de penales, el silbatazo, Braff se perfila, mete el tiro y lo tocó García. Composó el último momento y detiene el penalti. Prácticamente repite la ejecución de su compañero otra vez García muy bien, pero este es una calca de lo que fue, lo que hace unos minutos. Clasificación a la final del Mundial Sub-17. México podrá ser primer finalista de esta Copa del Mundo. Atención con este cobro. Le va a pegar Gómez. Gómez le pegó. La serie. Así que Hansen perfilado. Venga Lalo García. Lazo de emoción Hansen. Mete el tiro. La puerta. Guzmán desde los once. Paso. Elemente presión Holanda. A ver qué momento. El equipo mexicano cerca. Viene el disparo de Yuri Rege. ¡Estamos en la final! ¡Excelente, excelente! México pasa la gran final de esta Copa del Mundo Sub-17 con otra bajada espectacular de Eduardo García que se convierte en el N y pone librar a todo el país futbolero de México. México está en la final. Rafa Potro. Y ahí está en la final y de la mano de García. ¡Gracias!